Magdalena Magdalena se deriva de Magdala, población situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, al norte de la ciudad de Tiberíades, o de expresión del Talmud, que significa rizar pelo de mujer, en referencia a las adúlteras. Santa María Magdalena formó parte de los discípulos de Cristo, estuvo presente en el momento de su muerte y en la madrugada del día de Pascua tuvo el privilegio de ser la primera en ver al Redentor resucitado de entre los muertos. Fue sobre todo durante el siglo XII cuando su culto se difundió en la iglesia occidental. La historia de María Magdalena es una de las más conmovedoras del Evangelio. Santa María Magdalena es la pecadora que unge los pies del Señor. Santa María Magdalena es la pocesa liberada por Jesús que se integró a las mujeres que le asistían hasta la crucifixión y resurrección. Santa María Magdalena es María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. La liturgia romana, siguiendo la tradición de los padres latinos, incluyendo a Gregorio Magno, identifican los tres pasajes del Evangelio como referentes a la misma mujer, María Magdalena. El santoral litúrgico actual celebra a una sola, María Magdalena, utilizando las referencias a su encuentro con Jesús resucitado, como nos relata el Evangelio de San Mateo. Después que José de Arimatea entierra a Jesús y se fue, María Magdalena quiso quedarse. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Es coherente pensar que quien tuvo el amor y la valentía de exponerse para lavarle al Señor los pies con su cabello, fuese capaz de estar con Él en la cruz y después permanecer amorosamente ante su cuerpo yacente. Y luego María Magdalena con la otra María fueron las primeras en ir al sepulcro el domingo de resurrección. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Iban con los perfumes para embalsamarlo. Descubrieron así que alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del Señor. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. María Magdalena, la pecadora convertida en contemplativa, fue la primera que lo vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. Es patrona de los evangelizadores. María Magdalena, la pecadora, 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 la pecadora,